Bienvenidos a Nota de Voz de Mesa Central con Iván Valenzuela. Su oponente se fue a acostar sin reconocer la derrota, aunque esa vez los medios sí daban oficialmente como ganador a Trump. Y esta vez el republicano ha ganado el voto nacional. Al cierre de esta nota de voz, Cobreloa, que para no descender tendría que ganar 8-0 su último partido, tiene más posibilidades de no bajar a primera B que Harris de dar vuelta a la elección, perdidos los estados clave de Carolina del Norte, Georgia y Pensilvania. Hay que retroceder 132 años para encontrar el único ejemplo de un presidente, Robert Cleveland, que gana en Estados Unidos una segunda presidencia no consecutiva, como lo ha hecho Trump. Los republicanos han retomado el control del Senado y retenido el de la Cámara, además. Así que la avalancha republicana es total. De vuelta en Chile, el presidente Boric ha descartado de plano un cambio de gabinete, dando un golpe de autoridad tajante y pocas veces visto. Apoya así definitivamente a su ministra del Interior y sugiere que no habrá desresiones de ministros interesados en la carrera parlamentaria. Si esto es un diseño para la recta final no está claro, pero al menos es nítida la voluntad presidencial, algo criticado desde ya en la oposición. El presidente Boric ha tomado la peor de las decisiones, hundirse con su nicho electoral en vez de intentar hablarle al país y avanzar en los compromisos adquiridos. Se requiere con urgencia no solo un cambio profundo de gabinete, sino que también un cambio total de actitud del propio presidente de la República, que con sus directrices simplemente no ha dado el ancho de lo que el país hoy día necesita. Se requiere con urgencia un cambio de rum, un cambio de personajes, un cambio de ministros y un cambio de prioridades para un gobierno que está fracasando. La ministra Toá exhibe esta mañana junto a sus dos subsecretarios ligados a la seguridad un exitoso operativo contra una banda narco chilena colombiana. La tercera publicó ayer el contenido de un recurso de protección del abogado Juan Pablo Hermosilla a nombre de su hermano formalizado y preso, donde cuestiona la imparcialidad del fiscal nacional y argumenta que en la famosa reunión que Ángel Valencia reveló el 9 de octubre en Tele13 Radio con Luis Hermosilla y Andrés Chadwick, el persecutor se habría comprometido a avisar antes cualquier diligencia que tuviera que ver con el expresidente Sebastián Piñera. La fiscalía desmintió la especie y anunció una presentación ante el Colegio de Abogados por faltas a la ética profesional del defensor. Y el propio Chadwick desmintió indirectamente la versión diciendo que él no había pedido ni recibido tales favores. Si eso no es un desmentido, equivaldría a que Chadwick esté diciendo yo no quiero que me den, póngame donde hay. Así que se entiende que al menos el otro amigo de los Hermosilla estaría poniendo distancia de la estrategia de su ex socio. Claudio Orrego lanza su campaña para la segunda vuelta e incluye a Tomás Bodanovic y Claudio Castro en su equipo, el de Maipú, como su generalísimo. Francisco Orrego recibe el apoyo de Evópolis y de destacados exmilitantes de la DC. Ese partido inició ayer reuniones con el PPD primero, más adelante con el PS, buscando reforzar la alianza electoral con esos partidos para el próximo año. Se lanza el trabajo de campo de la fundamental encuesta CACEN, la súper de educación multa a la universidad mayor, acusando lucro en su relación con una filial en Estados Unidos, y la universidad dice que la acusación no es correcta. Y Cuba va a ser hoy azotada nuevamente por un huracán, Rafael, en esta jornada. Nota de voz de Mesa Central disponible en teletrecerradio.cl, emisor podcasting, Spotify, YouTube y Apple Podcasts. Sigue el canal de difusión de WhatsApp para recibirlo cada día.